Que onda a todos, este video es parte de la historia, o mejor dicho del modo campaña de Forza Modern Sport 5 Es sobre el primer auto que usé, algunas opciones visuales, ángulos de cámara y puede que le haya cambiado algunos aspectos del diseño Es decir, son como tomas extras Para darle un poco más de variedad y para comenzar a gastarme los créditos que poseo porque también me dieron algunos de regalo La carrera que se realiza en el circuito de pruebas de Top Gear, en vez de seguir utilizando el GT86 de Toyota Adquirí un Hyundai Genesis de 2013 Este es tu Hyundai Genesis Coupé 3.8 Track de 2013 Lo que si me acuerdo que dije en el video anterior fue, que de primera impresión este auto se me hace pesado Comparado con las otras opciones de compra que te ofrece el juego En donde los demás parecen coches de juguete, excepto el BMW de Juca Este Hyundai en específico parece como un auto ejecutivo Más robusto y amplio Lo repito, comparado por ejemplo con un Honda 2000 Porque con las Golf o el Mercedes que son hatchback Pues cualquiera por la cajuela se vería un poco más amplio Pero en general es un auto que no se ve para nada compacto Por eso al principio no le tenía mucha fe Pero ya una vez que lo probé y más o menos me acostumbré a él, me convenció totalmente Sé que es de una clase muy baja, de fábrica está en la clase C Y estas carreras se corren contra rivales de esa misma clase Algunos con modificaciones para poder ascender y ser competitivos Pero en general este auto ya de fábrica sale apto para lograr un quinto lugar más o menos Así que en lo que lo probaba en el circuito y le hacía un poco de modificaciones Tuve algunas situaciones que por mi falta de habilidad u otras circunstancias no me dejaban lograr el podio A continuación los pondré y que cada quien decida si el resto de pilotos son los que están mal O si yo de plano mejor debería dedicarme a otra cosa Regresamos al circuito de pruebas Top Gear Diseñado por Lotus para poner a prueba la habilidad de los coches Entonces, esta carrera es un evento londinense Competición celebrada en el circuito de pruebas de Top Gear Con obstáculos y otros pilotos en la pista Al principio arrancábamos bien El Hyundai tiene más aceleración y no se le dificulta alcanzar a otros en recta El problema viene al llegar a las primeras curvas Además de que en la primera vuelta, como los primeros lugares van dejando su rastro Como si hubiera pasado un tornado Por alguna razón, aunque son objetos digitales, algo me hace querer evitarlos Creo que ni siquiera le causan daño a la carrocería Pero ver objetos volando y viniendo hacia el parabrisas Por instinto, en los primeros intentos daba el volantazo o frenaba Aquí ya no iba zigzagueando tanto, pero inconscientemente aún seguía poniendo el freno Tal vez al no ser tan compacto, puede que sí sea un poco más pesado que el resto de autos Y al ser ellos más chicos o tener menor distancia entre ejes, creo yo que son más ágiles Pero bueno, la desventaja creo que no es mucha Igual este auto tiene un poco de sobreviraje La parte trasera es un poco juguetona en cada curva Pero tampoco es un auto que se comporte de forma impredecible A menos que pisar un piano del paso o un objeto al que llegar a golpear Es muy difícil perder el control En las curvas trataba de mantenerme a la velocidad de los demás Y a la salida de estas, aprovechaba la aceleración del Genesis para subir posiciones Fue cuando me salió esta Wolf Castrosa Que de tratarse de un jugador real, supongo que me hubiera hecho enojar un poco Pero bueno, de todos modos este Drive Atar lleva su Gamertag Si me chocas una o dos veces, ok, no pasa nada, es un accidente Pero si ya la agarraste de cotorreo y me das errones en cada oportunidad que tengas Porque no puedes competir o simplemente porque así te gusta jugar Creo que la mayoría nos hace enojar ese tipo de acciones Más adelante en este mismo video hay otros momentos de esta Golf En el siguiente clip de otro intento Voy por detrás del BM de Juca Y hay una especie de farola o cabina No sé que sea Pero es este objeto rojo con la base negra Estaba a mitad de la pista Y el BM impactó con una de ellas Esas cosas, si yo les pegara a mi auto se dañaría Pero a los Drive Atar solo los descontrola Más adelante en esta recta hay unos barriles de color oscuro Que son peor que las farolas Si los choco es como si fuera directo contra algún muro Y luego están las paredes Que en muchos intentos el resto de competidores iban a estrellarse solos Aunque no hubiera nada que esquivar Es como si fueran siguiendo la línea Y esta pasara a través de este muro Varias veces me impacté en esta curva detrás de ellos Haciendo caravana Por eso si llegas a ver la carrera que publiqué desde el principio Podrás ver que yo recortaba esta curva por fuera Que aunque me hacía más lento y perdía tiempo Evitaba los daños a mi auto Claro, cuando los demás no me chocaban En el siguiente clip Ya iba un poco más agresivo Acelerando de más para ganar más posiciones Según yo El auto aquí aún seguía de serie Pero yo no podía llegar en mejor posición que la séptima Podía cruzar la meta Conduciendo el carro en stock Y llegar en séptimo o en sexto lugar Una o dos veces llegué en quinto Pero aquí todavía eran mis primeros intentos con el carro en stock Y caravanas como de este tipo son las que me tocaban Un auto impactaba contra el muro Y los demás hacían el trenecito Creo que la Golf verde se salía mucho antes Pero en general creo que la inteligencia artificial No sabe qué hacer en este tipo de situaciones Si en Forza 3 te ponías frente a un auto Obstaculizándole el camino Antes de una curva o saliendo de una El auto si tenía espacio suficiente Reduciría su marcha Pero no te esquivaba Sino que después de unos segundos Su decisión era seguir de frente Y seguirte chocando Lo mismo pasa en Forza 7 Son buenos rivales a vencer en una carrera seria Pero son bastante tontos para otras cosas Por ejemplo en Fujimi Kaido Al rebasarte o tomar algunas curvas Yo creo que si me andaban aventando al barranco No hay como correr contra otros jugadores Yo creo que aún no hay una inteligencia artificial Lo bastante desarrollada O simplemente yo no he probado algún juego Donde sean rivales buenos Continuando en este clip Al tomar una curva impacté con un objeto Creo que era una caja de esas como de Xbox One X Según yo con las llantas traseras Golpé ese objeto y fue lo que me hizo dar el trompo Así lo percibí Como cuando uno va rápido y pisa fuera de la pista O un piano con bastante relieve Y la parte trasera del carro Sobrevira por el cambio de terreno Ya viendo a más detalle El juego marcó daño en la parte delantera Es como si yo me hubiera impactado con un poste O una banqueta de frente Y la parte trasera por inercia Se fuera al lado contrario de la zona que impacté Como en las pruebas de choque Creo que tiene sentido Aunque yo estoy acostumbrado a que si choco de frente A causa de ello La parte trasera se levanta Algo que me haga percibir que la parte frontal se detuvo Pero que la trasera aún lleva un rumbo Sé que no se simula eso aún Es más, en ningún Forza hay ponchaduras de neumáticos Pero se me hizo curioso que un letrero o una caja Hiciera este tipo de daño En el siguiente clip Antes de llegar a la curva Choqué con el Honda 2000 blanco Y en vez de reiniciar la carrera inmediatamente Decidí continuar un poco más A ver si podía alcanzar una posición más decente Y en este, entre otros La Golf se ganó mi odio al menos en este circuito No, corrijo No es la Golf Sino el Drive Atar Yo pasaba perfectamente Un rebase limpio Y este man me puso un alto Me estampó con los barriles Que deben estar rellenos de plomo o titán Otro intento Mismo trayecto Y casualmente iba la Golf adelante Intenté de nuevo un rebase limpio Pero me aplicó la misma Yo no soy mucho de rebobinar Prefiero reiniciar toda la carrera A menos que sea una de resistencia Pero lo usé para ver qué pasaba Y si, comprobado A esta Golf O mejor dicho A este piloto No le gusta que lo rebasen De nuevo me estampó Mismo trayecto Pero ahora voy varias posiciones más atrás Voy rebasando el Spoon Pero al llegar a la Golf Y a los barriles Ya no me arriesgué Premé antes Pero aún así los accidentes Nos hicieron esperar Una Golf quedó en sentido contrario Y la otra quedó volteada Y para la Golf azul Pues le llegó el karma Se la dejan ir entre 3 Y casi terminó volteada En el siguiente intento Pude llegar al mismo tramo Pero una posición Antes que la Golf azul Aquí en estos intentos Ya traigo por lo menos Llantas de competición Y reducción de peso De potencia Creo que desde la fábrica El auto va sobrado Pero aunque yo vaya precavido Y guardando mi instancia Este imbécil se las arregla Para rebasarme Y dejarme fuera de la carrera Si vas a rebasar Hazlo cuando tengas espacio Y sin frenar al otro No que este güey se mete A la de huevo Como creyéndose combi Vio a alguien Haciéndole la parada O no sé qué pedo Y bueno Ya teniendo más o menos Estudiado el circuito Y a quién debía evitar Sobre todo La Golf azul Y con un rendimiento Más o menos decente Según yo A ver Tampoco es que yo Le haya hecho gran cosa Al carro Y a la agencia Este auto se comporta bestial Solo le añadí Llantas Y un grab Y listo Yo en los autos Creo que la simetría Es esencial Pero en el exterior Tengo un pensamiento raro Según yo Por dentro El volante está Del lado derecho O del izquierdo Según el país En donde se conduzca El depósito de gasolina También está De un solo lado Pero cuando veo Coches de competición El diseño del lado izquierdo También se refleja En el lado derecho Y creo que eso está bien Porque es patrocinio O publicidad Pero al menos Aquí en el juego Y hasta tal vez Yo lo aplicaría En la vida real Yo a un auto En estética exterior La veo como un tatuaje Un jugador de fútbol No se va a hacer El mismo tatuaje En ambos brazos O piernas Cada lado Es un lienzo diferente Por eso Yo trato de pintar Mis carros así Como que una temática Por mi Al menos esas son Mis razones Los autos Yo los manejo Y yo los modifico Y los pinto a mi gusto Si se ven bien O se ven mal Queda en segundo término Las opiniones son relativas Pero a mi en lo personal Me gusta como se ven Por algo lo hago así Y creo que llevo Más o menos Desde 2013 Si no es que un poco antes Usando ese estilo De un lado Como si se viera Un auto de serie O de slipper Pero por el otro Algo más personalizado Igual este auto Es para darle La bienvenida A mi segundo suscriptor Por eso pongo Un nombre por auto Aunque no vean Mi contenido Pero lo importante Es que está suscrito Aquí si le batallo Un poco Porque yo buscaba Que de un lado Se viera como Un auto de serie En azul o en blanco Que se ven bastante bien Y del otro lado Todo negro Como un carro de mafia Y ya por último Pues dejo la carrera Completa que hice Con el Genesis Tratando de obtener La victoria ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!